Look at these assholes texting and driving That's so dangerous, let me record it Black Ops 3 Black Ops 3 Black Ops 3 Ok Pusieron nuevas cosas como el de pesadilla Que ya no tienes que pasar toda la campaña Para jugarlo Díganme la verdad si quieren ver Una serie De pesadilla que es como El modo campaña pero con zombies Dicen que esta muy buena Y ya la empecé sin querer Así que bueno vamos a jugar un poco De multiplayer la verdad Este video solo lo hice para estrenar Esta tela verde En ningún momento es pantalla verde Es una tela por favor Ah miren ya te miento sale ahí cuando va a salir Esta tarjeta de vista me gustó De alguna manera la ballena Me la puse sin querer Casi sin querer Hacen actualizaciones Pero no nerfean la gorgon Que me estas contando hijo Hitmarker 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 Si pinche lag Ay no mames Es que de repente me da Y vean todos están Haciendo head glitching en el carro de allá Que asco que es esto 2012 como para que estén ahí No creo que En que año nací En que año salió el Black Ops 2 A huevo pinche lag Me salvó Nos cope Que Que me estas contando Dios Maldita lag Te maldigo por todos los días Vean Ya se puso otra vez bien la conexión Es una broma Una maldita broma Otra Otra Una quad fit split Ok 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 una quad fit split Como para fallar una maldita triple Esta bien Aparte de que es noob town Ay ahí vamos otro clip Pero claro Los malditos de mi equipo También tienen que intentar el spawn Pero ellos no saben ni madres Como encontrar un pinche spawn Y se me va otra vez la pinche colección Que no sirve ni de madres Vean como me dan los pinches lagazos Cabrón Estoy en su pinche spawn Y me decides a darme lag Te mamas Te mamas Hay hitmarker Si es que Si no es Juan es patra Párale putado Perdonen por esa palabra No Nada de correr en los muros Si me roban la final killcam Bueno Espero les haya gustado Y es que Like Les di un clip En Osea tuve para miles de clips Pero bueno Espero les haya gustado Y no se preocupen Adios La videos Vamos a ver Si nos vemos en el próximo video Si nos vemos en el próximo video